La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alfargatas, soda y alfacorés, las huellas digitales, los dibujos animados, la jerica descartable, la virumés, la transcusión saquimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad, alfalo, la argentinidad, alfalo, gigantes como el Opelico, campeones de fútbol, boxeo y coqueño. Viene el centro, para el cabezazo, varios por atrás, para el cabezazo, gol, 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 de cabeza, gol de Argentina, Brown, Argentina 1, Alemania 0, el SATA. Y quien, capit然, por acá, para el cabezazo, gener francés, no somos de un lugar, sé, ni propagando a la vez, mistura, de héctor, seguridad, mira el tiempo, quéfeo yjed 고민aron a la cancha. Ya pasó, la mitad en la cancha. Enrique, enrique, coque de Enrique. Estrwarzander, fue Waldeno, fue Waldeno, fue Waldeno, fue Waldeno. Vamos a jugar, Waldeno, gol, gol, gol. Ese Argentina va a Galán. Alfaro. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Argentina 3, Alemania 2, Burruchaga! Y no me vengan con cuentos chinos, que de Che, Cardel o Paladona, son los number one, como también lo soy yo, y argentinos, gracias a Dios, la argentinidad, al palo, 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 gigantes como el Obelico, campeones de fútbol, al ponceo y coqueía, locati, barreda, monzón y cordera también, matan por amor, tan hogares, con judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero competir en francés, no somos de un lugar, santo y propano a la vez, mistura de alta confusión, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. ¡Gracias!